Corre, gordo Sí, hijo de madre, sí es re rápido, ¿no? Ya si lo es bajón, ¿no? Para, sí, está duro Ya, un garrazo ya Tómalo Esto pues Vamos a ver, cómo nos va En este lugar, uff, ser arma No, estoy Quizamos bien Está ahí, escondido Pobrecito Poletito, bebetito ¿Qué añero? Y Barbie, puta Ya acá en resta, ¿no? TGP Sí, aquí da un buen GP Uy, me tocó a mí con mi gordo, Asmon Vamos, gordito Corre, gordo Corre, gordo Corre, gordo, corre, gordo Corre, gordo Sí, hijo de madre, sí es re rápido, ¿no? Ya si lo es bajón, no Para, sí, está duro Ya, un garrazo ya Toma el abrazo del oso Ahora vamos por mi amigo Juancho Este gordo es una delicia, ¿no? Sí Me arrastré para YouTube No lo puedo dejar vivir Perdóneme la vida Perdóneme Juancho Uff, está con la manca mi perro Se mantienen buenos tatuajes, ¿no? Sí Todo lo que leímos y lo aguanto Cuidado, ahí está Matelo Juanchito, matelo Es el reguero de sangre Oh, oh, ¿qué se viene? Bien Manquero de mierda ¿Dónde estará? Estará en base Sí, aquí está Está en la base Bien Así que no Que me toque con mi gordito Asmon otra vez Amén, tú Vean, a ver, duro Todos están en base Rápido Rápido, rápido eso Esa mierda Es que tengo el severo Estato ahí ¿Dónde estará? ¿Lo crece de usted? No, yo estoy acá Rápido Ahí está No, 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 no Hijo de bruto Bien Ay, hijo de puta Jeje Hijo de puta Jeje Como siga corriendo, perro ¿Dónde está este perro? Ya lo oí Este también está full dash Si Ay Hue puta Jeje Jeje Uy, ya es cobarde Ay ¿Dónde está ese bruto que le tiene ropa? Aquí están todos llegando a la base suya Eso ahí hay Jeje Jeje Otro se subió Y ahí vamos todos para regalar Me saca esa ¿Dónde está? Ese es chochón Ay, hijo de puta Me sacó Ya sacó unos re Uy, pensé que se iba a ir Huevo Ah, me caí No Tengo 700 Ay Tengo 700 Tengo 700 Y bueno Y bueno Mancha tiene 8 tatuajes, ¿ustedes vieron? Le di pero no murió Que después no digan que estoy mamuteando Que yo no sé Fruta Ahí está Escondió el pollito Aquí está Ya ¿Se escondió? No, como que fue a la base y no se encontró a nadie Jeje Uy, muerto Juancho Uy, nada de verdad que tiene 800 Uy, nada de verdad que tiene 800 Chon chon No le vas ni salir el pollito que tiene Más Un 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 1-4 Aquí es, la única vez que ha ganado en el Lost Fue cuando me tocó el Gordo Aspero Jeje Vamos Gordo Ay No Nooo Ya todos vienen en la teja Bye, adiós Ah se suicidó un idiota Vale, sale McCurry rápido Muere, muere, muere Muere, muere, muere Ah Guiñero Che, como la de la forradal tío Si, si, me marino esa espada Ah, me trago Adiós Este marica tiene ceros tatuajes porque no muere Todo lo que le doy no muere Todo lo que le doy no muere, güey Ay, marica, me quedé sin balas Nooo Me quedé sin balas ¿Arico? No, estas maneras muy brutas Nooo Ay, perro Y la cambié a la que no era Mucha vez, güeya con pelos Ay, qué güeya Este ya perdió Jamás que He ganado esto Pobrecito, como le da Jajaja Ahí viene a la derecha Pobrecito el vecino Pobrecito el vecino Pobrecito el vecino Pobrecito el vecino Está listo Pistolines Quedamos igual Como ven, amigos Un guanchito Amiguito de Volting 21 Muy fácil Buen gp Espero que les haya gustado Se suscriban Quiere saludar a alguien, Juanchito Saludes a mi mamá Y mi papá Eso ha sido todo Hasta la próxima